Una palabra no dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo. Hola amigos, ¿cómo les va? Un nuevo programa del Verbo y el Canto y una nueva entrevista tan esperada por todos aquellos que estamos en el arte, en la poesía, en la música, etc. Hoy tenemos la entrevista al gran Tito Acevedo. En el Verbo y el Canto, en esta oportunidad, que tanto, como digo en la presentación, que tan añorado hemos estado con esta entrevista porque le hemos tantos tumbos tenido para que nos juntemos esta noche y hay gente que nosotros hemos dicho va a estar el Tito Acevedo, Tito Acevedo, del palo nuestro, de la cultura, de la música. Así que por fin se dio. ¿Cómo estás? Bien, Gustavo. Gustavo, eufonía. Eufonía, ¿te acordás? Todavía soy el único que se acuerda. No, no, me acuerdo de vos, me... Bueno, Tito, nosotros sabemos, o sea, la gente que estamos en el arte, en la cultura, de alguna forma estamos tocando el arte de alguna forma, nosotros sabemos que para nosotros vos sos un referente en la cultura a nivel de la ciudad de Córdoba y no solamente de acá, sino que ha traspasado las fronteras provinciales e internacionales, según lo que yo leo en tu biografía. Contanos un poquito, vos sos nacido en Buenos Aires. Yo nací en Bolívar. ¿En Bolívar? En Bolívar, en la provincia de Buenos Aires. Ahí tengo a mis viejos enterrados, sí, sí, y mi hermano. Pero me fui a los 17 años, 18 años recién cumplidos, me fui a vivir a Rosario a estudiar medicina y después me vine para aquí, para Córdoba. Bueno, nosotros recordamos en aquella época que en pleno proceso que vivió la Argentina, fuiste muy a odas en abrir la gran peña de gran tonos y toneles, así, en plena dictadura, ¿no? Yo lo abrí el 17 de abril y la dictadura fue el 24 de marzo. Yo no sé, si hubiésemos sabido que venía el golpe, si lo abría, qué sé yo. Nosotros teníamos todo armado. En ese momento la calle Santa Fe, no sé si te acordás, la calle Santa Fe era angosta, era de una sola mano. Claro. Era adoquinada. Y nosotros abrimos y a la semana la rompieron todo, y de esas obras que tardan mucho, había pilas de adoquines en la calle. Y nosotros los fuimos robando de a poquito algunos y con eso fue la primera barra que hicimos. Marcó toda una pauta cultural cuando se apostaba a la destrucción de la cultura desde el oficial, ¿no? Y yo siempre digo, no por mí, pero todo el mundo se acuerda de tonos, nadie se acuerda del director de esa época. Es decir, que algo, por lo popular, estuvo bien hecho. Claro, claro que sí, claro que sí que todo bien hecho. Bueno, y así pasaron los tiempos, no solamente con tonos y toneles, sino que volviste, tuviste que venderlo o lo vendiste y abriste otra casa similar, la nueva trova. Es decir, pasaron gente como los trovadores, los andariegos, Grupo Azul, que ya está, ya eran ellos. Y después pasaron gente como Pagleto o Páez, que Páez en ese momento, Fito, era el pianista de Juan. Y Lalo de los Santos era el bajista de Juan. Y Gortín era el guitarrista de Juan. Es decir, que gente que después creció mucho individualmente, estuvieron ahí tocando todos juntos. Recién te voy a mostrar algo, Tavo. Hace unos días falleció mi suegra. Estamos en la cuestión esa fiel de levantar la casa. Y mira lo que encontré. Jacinto, sí, sí, mira vos. ¿Y eso de cuándo lo tenés? Mi cuñada, un cuñado. Y yo como un Jacinto, bueno, me acordé porque yo fui amigo de Jacinto porque el MPA del Chango tocaba ahí. Después quienes otros tocaban ahí, bueno, qué sé yo. Santiago Feliu, que ahora falleció hace un par de años. Y cuando venían los músicos de Silvio y de Pablo, ni Silvio ni Pablo fueron nunca al boliche. Pero los músicos sí. Y los músicos están al boliche porque en ese momento nos tenemos que ubicar temporalmente, un poco como que los cubanos no hacían jazz en público. Por una cuestión del antiimperialismo que tenían muy marcado. Entonces iban al boliche nuestro y se juntaban con los músicos del centro y tocaban jazz. Es más recordado tonos. Pero yo creo que es más recordado tonos por la época que éramos todos estudiantes. Había Peña Libre. Claro. Pero la pregunta es, cuando abriste la nueva trova, ¿lo abriste con la intención de hacer escenario y artistas? ¿Con esa intención? Totalmente. Yo estaba cansado un poco de la Peña Libre de toros. Inauguramos con el Chango, Mariano y Manolo Juárez. Contraflor al resto. Seguimos con Carnota y La Azuna. Que había hacía poco. Y Quinta Armonía. Después seguimos con Los Trovadores, con Los Andariegos. Uno tras otro era... Un gozalteño. Recuerdo que pasó también por ahí. Un gozalteño con Cuchi. Sí. Lo que yo valoro, Tito, de esa época y lo que valoro de vos, en esa época uno tenía la oportunidad de verlos muy seguido, los artistas que eran íconos o eran ídolos nuestros en esa época. Juan Carlos Galieto, el dúo salteño, el Cuchi, que estaban de moda en ese momento, o era el boom de ellos. Y acá en Córdoba lo veíamos solamente en la nueva trova. Es decir, ¿qué te quiero decir con esto? Que hoy en día, para que venga... Miguel Santavia. Sacando el tema de la pandemia, ¿no? Pero hoy en Córdoba, si no vienen a un Orfeo o no van a un quality, no hay un lugar como el que fue emblemático, como la nueva trova, donde se juntaban allí poca gente y con un acceso económico. Mira, yo te voy a explicar desde lo que creo yo, ¿eh? Lo que no para nada es la justa, es lo que pienso yo. Yo creo que en esa época, y casi te lo diría con seguridad, todavía no estaba armado el gran negocio, el gran business del espectáculo. Puede ser, puede ser. Yo me acuerdo que era el representante de los Trova. Con Raúl le hacíamos, por ejemplo, tres teatros griegos, con él y con el lagarto, juntos. Tres teatros griegos a fútbol. No entraba, no se puede... Y después, cuando repartíamos la plata, repartíamos la plata como para vivir 20 días más, 15 días más. Ahora, yo estoy seguro que es una obscenidad lo que se cobran las entradas, porque armaron el gran negocio del espectáculo. Y en ese momento, sí, todos queríamos ganar una moneda, como es lógico de cualquier trabajador, pero no lo planteamos como un negocio. Más, te diría que la palabra negocio no nos gustaba. Con ese concepto, yo por ahí me vienen a hablar pibes, y créeme que me molesta, porque soy un viejo gruñón ya. Y empecé a hablar, me dice... Con lo cual, yo tengo una respuesta para darle. Me dice, ¿y cuánta plata me voy a llevar? Y yo le digo, te vas a llevar todas, todas las que traigas vos. Porque tienen que entender, yo lo he charlado con los músicos, cuando uno monta un espectáculo, en un boliche, donde sea, la gente va por el espectáculo. Uno no me viene a ver a mí como cocino, como hago huevos fritos. Entonces, lo que hace es lo que llevo... Por ahí la gente va a comer la comida tuya, aparte de un buen espectáculo. No, menos el Gustavo Passadores, que me anda criticando por ahí. Yo me acuerdo, en tonos y toneles, si veamos a los trovadores. Se cenó, y que el negro Pino Romerito, que estamos en la cocina ahí, cuando habíamos terminado, le pregunta a Colombo, el representante, dice, ¿y cómo anduvo? Y Colombo le contestó, esta semana comemos con aceite. Que fue un dicho que después lo utilizamos mucho nosotros. La primera vez que fue Bagleto al boliche mío, se hizo mucho dinero, porque arreglamos por hacer tres días, hicimos quince días seguidos todas las noches. Fue una locura de plata. Yo tengo una foto con Lucía, que era mi compañera, en una mesa llena de dinero, tirando dinero para arriba, como los narcos, ¿viste? Y cómo sería eso, que con esa plata no habíamos pautado cómo íbamos a arreglar económicamente. Porque lo importante era arreglar una fecha para ir a cantar. Más, con esa plata, el representante de él la llevó entera la plata. Porque con esa plata podía enseñar obras sanitarias para que Juana actuara por primera vez en obras. Vos, los jóvenes. Claro, no. Voy al hecho, Tito, de que hoy en día la gente de hoy, los jóvenes de hoy, de alguna forma, cuando dicen vamos a armar un grupo, o vamos a hacer un dúo para hacer música, lo hacen con una intención económica, como decías vos. No lo hacen para brindar, transmitir. Es más, a mí no me transmiten nada. Perdón, no por los cantantes que están haciendo. A mí no me transmiten nada como hacíamos, o hacían la gente o los grupos de aquella época. Claro. La interpretación de las letras, que a mí me hacían lagrimear. Los arreglos vocales. ¿Sabes cómo se hoy en día lo hacen rápido, con tal de que la gente aplauda y ganemos plata y nos vamos? Totalmente, totalmente. Sí, 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 es así. Bueno, vos, aparte de todas tus experiencias que tenés en la noche, al haber conocido muchos artistas a lo largo de tu vida, escribiste libros también. Sí. ¿Cuántos libros tenés? Creo que puedo decir que soy escritor. ¿Sí? ¿A eso iba? Sí. No soy escritor, Tito, sino dejame que meta un bocadillo más. Te veo como investigador. Sí. ¿Vos haces la bolca? ¿Has en la escritura? Claro, claro. Tal vez tenga más tiempo ahora para hacer y con seguridad tengo más tranquilidad y más objetividad. Es decir, cuando sos más grande tenés que ser muy pavo para creerte que sos el mejor, ¿te das cuenta? Claro, claro. Y lo que haces, lo haces porque sabés que tenés que dejar cosas. Yo hay cosas que sé que si no las hago se van a perder. Es bueno, es bueno largar, devolver lo que a uno le dieron, porque en definitiva es eso. Por supuesto, vos estás volcando libros. ¿Cuántos libros tenés, Tito? Eh, cinco o seis. Y tengo dos o tres en la computadora, pero vos viste que no es fácil publicar. Ahora estoy a punto de publicarlo, hacer todo, dejarlos digitalizados o por lo menos navegando en la web. Está bien. Y la mala suerte que tuvo el mundo, ¿no? De la pandemia. Y no lo presenté en Córdoba con mucho éxito, digamos. ¿Sabés a qué les llamamos? Yo éxito, ¿no? De que vayan mis amigos. Y me invitaron de muchísimos lados a presentarlos, pero bueno, nos quedamos encerrados todos. Claro. ¿Cuál sería el libro ese, el último que hiciste? Eh, Tonos y Tonelles se llama. Y ese libro se lo dediqué a Cachito Panaro. Cachito Panaro, debía que encontrar. Era un jorobadito que había en mi pueblo. Era chiquitito, de la gran joroba que tenía. Con alma de cantor, cantaba Cachito. Y todas las navidades y año nuevo, en mi pueblo te iban a dar serenata. Y se ha perdido eso. Saldrían los músicos a dar serenata. O sea, me suena el nombre de Cachito Panaro. No sé por qué. Es de Haya de Bolívar, ¿eh? También. Sí, se murió él. Era un jorobadito. Yo lo quería muchísimo. Todo es de humor. Donde rescato el humor del Cuchi. Yo tengo muchas anécdotas junto con el Cuchi. Con Rafael Amor. Que no lo alcanzó a ver, el gordo, el libro. Sabía que yo lo estaba armando. Y yo lo quería presentar con él. Y bueno, partió Rafael. Porque era un tipo odioso, Rafael. Pero divertido. Cachito, para no irnos del tema. Canciones también escribiste. O sea, se puede decir como decías vos. Sos escritor, investigador. Y también incursionaste en la música, en la canción. Por lo menos en poesías para canciones. Claro. Yo tengo varios temas. Tengo uno que grabó el Negro Álvarez. Que se llama La Guaguita. Que yo se lo hice cuando mi hija había nacido. Y el Negro lo grabó cuando mi hija tenía 30 años. Mirámos los retrasos que veníamos. Tengo cosas hechas con el querido Daniel Díaz. Lo ubicabas a Daniel, que falleció. Eso también. ¿Hace poco? ¿El año pasado? ¿El ante año pasado? ¿Eh? Claro. El ante año. Pero lo que te grabó el tema. El único grabado que hay es el Negro Álvarez. O tenés otro tema grabado. No. También me grabaron un tema que se llama El Tiempo de Soledad. El que hizo Rolo Tauba. Que lo grabó en México. Cuando vino la dictadura Rolo se exilió en México y armó un dúo. Y con ese dúo lo grabó el tema. El tema mío es la Lilio Rodríguez porque yo le hice un tema al Hatchal. Ajá. Al Negro Hatchal. Yo al Negro Hatchal lo quiero como un hermano. Porque él y el Quecho son los primeros amigos que tuve cuando vine a Córdoba. Y el Negro Hatchal obviamente lo conocí en una peña. Así que viste, seguimos toda una vida juntos. Y lo quiero. Fue un gran tipo. Aparte de su particular forma de cantar. Sí. Por ahí veo fotos que subís al Facebook cuando te va a visitar el Hatchal o vos venís a verlo. Sí. Sí. Claro. Y qué sé yo la puntada que tienen ustedes. Pero subís fotos y los recordás y ponés buenos comentarios sobre él. Entonces se nota el amor que tenés por él. Sí. Soy japonés. Yo sigo japonés. Y todo. Bueno. Después incursionaste en la política. Y de alguna manera, por decirlo así, porque fuiste el director de Cultura. Es que otra cosa podés ser director, sino de Cultura. En Carlos Paz y acá en la provincia de la ciudad de Córdoba, ¿no? Claro. En los dos lados. Sí. Sí. Y creo que... ¿Cómo te fue ahí? ¿Cómo? ¿Qué experiencia? ¿Buena? ¿Mala? ¿Qué podés contar de eso? Yo lo que puedo contar es que la cultura oficial es una cagada, ¿viste? ¿Por qué es Timorata? ¿Es Timorata? ¿Te das cuenta? Porque me llegó a pasar alguna vez a mí, por suerte no muchas, por suerte no muchas, de pensar si lo que hacía le iba a caer bien al ministro. ¿Te das cuenta? Yo... Perdón que te haga esta pregunta. Perdón que te haga esta pregunta. ¿Vos sentías que tenías muchas cosas por hacer y sentías una pata arriba? No, no, al contrario, me daban mucha libertad. Pero yo por ahí me excedí en la libertad, a lo mejor, y pensaba, puta, no me darán cagar estos tipos. ¿Será de Timorata y de atrasada la cultura oficial que llega 15, 20 años más tarde que la cultura que se puede hacer en un bar, en un boliche? Yo, por ejemplo, lo llevé al boliche mío, al último que estuve en Córdoba, a Salinas, y a Salinas la cultura oficial lo llevó 10 años después. A los trovadores lo llevó 30 años después, a los andariegos lo llevó... Entonces, vos decís, algo pasa, acá tienen miedo de llevar artistas populares. Vos fijate, hizo más cultura, qué sé yo, la cueva de Liverpool que un teatro de London. ¿Qué sé yo? Edgar Allan Poe escribió El Cuervo en un sótano de un bar, no lo escribió en una biblioteca. Lito Negri salió de la pizzería del Once, de La Perla. Entonces, todas esas cosas creo que habría que reverlas porque hay una constante represión, pero constante represión porque no para, nunca paró, de los espectáculos públicos y a los bares donde se toca música. Una vez que ya fuiste director de Cultura de Córdoba y de Villa Carlos Paz, ya pasaste por esa etapa, ahora estás en una etapa más tranquila, más retirado de todo eso, ya estás trabajando en tus libros, viendo cómo acomodas todo eso. Si vino la pandemia, una reflexión así tuya, ¿en qué afectó a la cultura la pandemia? Por lo menos acá en Argentina o acá en Córdoba. Y yo creo que las afectaciones de estos grandes cambios así, como es una pandemia, yo creo que afectan las cuestiones económicas, porque una pandemia no te tiene por qué afectar tu creatividad. A los grandes creadores, a los grandes creadores que la pasaban mal antes de la pandemia, no la pasan peor con la pandemia. Yo creo que van a salir peores como seres humanos porque no aprendimos nada, somos burros, somos burros. No se aprendimos nada, somos burros. No se aprendimos nada, somos burros. No se aprendimos nada, es tremendo. Tito, bueno, vos sabes que este programa, el de Rue y el Canto, son micro programas que duran 10 minutos, 10 minutos más tarde. Como para ir cerrando y dejarte liberado, te digo, o reflexiona, vos fuiste bolichero, fuiste estudiante, autor, escritor, funcionario. ¿Qué crees que te faltó a vos, de todo lo que nombre, que te faltó a vos como persona? Yo soy un agradecido a la vida por todo, viste. Y yo creo que lo que nos tiene que faltar a todos a cierta altura de la vida es ser mejores personas. Si fuimos buenas personas, tendríamos que haber sido mejores. Bueno, la vida es esto, Otá. Sí, sí, seguro que sí. Y de acuerdo con toda tu experiencia, con todo lo que has vivido, ahora te estás mostrando como persona, porque yo creo que la mayoría de los reportajes o la mayoría de las charlas que has dado vos, te has mostrado como una excelente persona que ha estudiado y investigado la cultura acá en Córdoba, pero ahora estás reflejando tu buen corazón, tu buen alma, el tipo acerero como persona. Yo creo que te estás mostrando y la gente que va a ver este reportaje va a tomar su, va a dar sus opiniones al respecto y va a estar conmigo. Ahora, en base a toda esa experiencia que vos has tenido como en la noche, en los bares, como funcionario, ¿qué reflexión harías vos o qué le dirías a los jóvenes que están queriendo enganchar la cultura como vos o como nosotros en aquella época, en esta época? ¿Qué consejo le darías? Sí, yo el consejo, que le daría el consejo, que siempre los artea a mis hijos. Hay que estudiar. Yo todo lo que aprendí, a mí se me chorrea de disco las orejas, se me cansa la vista de todo lo que leí. También los labios de todo lo que tomé, ¿no? Para eso están los libros. Es decir, no voy a ser tan viejo. Para eso está la web, muchachos, para estudiar. Exactamente, exactamente. Y tener referente, como el caso de acá de Córdoba, nosotros tenemos referente a todo lo que vos escribís o en tu página, la repetimos, que se llama tipoacevero.com. Así que ahí podemos entrar y ver las experiencias y todas las cosas que vos has mencionado de a poquito en esta entrevista. Bueno, yo no sé que el concejal Marcos Vázquez presentó un proyecto a fines del año pasado, claro, y declararon a todos los toneles de interés cultural. Lo que pasa es que con esto la pandemia no se pierde también, ¿no? Sí, sí, sí. Eso lo publicamos en la página del programa también cuando recibiste la... Ah, ya, gracias. Sí, sí, lo publicamos. Apenas vos pasaste eso, bueno, hubo muchos comentarios. Pero vale la pena recordarlo que fue nominado a todos los toneles como de interés provincial. Muy bueno, de cultura. Claro. Vos sabés que pronto El Verbo y el Canto va a ser un programa, no solamente por la web en YouTube, sino un programa en vivo. Si yo te invitase, te comprometo públicamente a que participes de ese evento que se va a dar en el lugar que estamos patrocinando, en Stormy. Sí. ¿Estarías ahí? Sí, claro, claro, claro. Sí, 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 sí. Estarías porque seguro que voy a estar acompañado de dos hermosas mujeres. Segurísimo que sí. Bueno Tito, gracias por la entrevista y realmente para mí es un honor haber tenido esta charla mano a mano. Para mí también porque yo lo respeto muchísimo a la gente que patea para adelante como vos, viste. Un millón de gracias y nos estamos comunicando por privado y después vemos cómo armamos esa noche en vivo. Dale, dale, un fuerte abrazo hasta vos. No, Víctor, que ande bien, gracias. No, Víctor, que ande bien, gracias.